¡Ah! ¡Pecho al suelo! ¡No sé qué hacer, Bob Esponja! ¡Tienes que ayudarme! ¡Mira! Querido Patricio, tu madre y yo iremos mañana para el Día de la Estrella de Mar. Mis padres creen que necesito pañales. No te preocupes, Patricio. Yo seré el tonto. Cuando tus padres vean lo tonto que soy, pensarán que eres el más listo del mundo. A, B, C, D, E, F, G. ¡Ah! ¡Ya llegaron! Traigo de nuevo el altoparlante. ¿Vieron mi señal? ¡Hola, papá! ¡Hola, mamá! ¡Hijo! ¡Nos reconociste esta vez! ¿Por qué no reconocería a mis padres? ¡Nunca fuiste muy astuto! Bien, ¿y cuándo nos invitará a pasar? Probablemente olvido dónde está. Yo sé. Oh, déjame ir primero para que no nos perdamos, ¿ah? Tómense de las manos. Muy bien. Casi llegamos. Bien, suéltense a las tres. Uno, dos, tres. ¡Buen trabajo! Bien por Patricio. Iré por las bebidas. ¡Caracoles! ¡Pusiste el líquido dentro esta vez! ¡Oh, hijo! ¡Debiste pasar toda la noche haciéndolo para nosotros! ¡Te amamos! ¡Ah, el idiota está aquí! Quise decir iré a abrir. ¡Qué sorpresa! ¡Hola! ¡Mamá, papá, conozcan a Bob Esponja! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola, aquí! Él quiere decir sacudir. ¡No, Bob Esponja! ¡No! ¡Sacudir manos! ¡No, Bob Esponja! ¡Engancharse por las manos con una sola mano! ¡Buen chico! ¡Mueve tu brazo arriba y abajo! Dime, Bob Esponja, ¿tu casa está al lado? ¡No, Bob Esponja! ¡Enséñanos su interior! ¡No! ¡No! ¡Tu ropa interior! ¡Tu casa! ¿Sabes, hijo? Yo siempre supe que cuando fueras brillante, bueno, serías el mejor. No como ese chico. Es un juego mojado en una sala de videos. Él hizo todo para parecer listo. Pero lo más importante, hijo, es que él me mostró lo inteligente que eres ahora. Ahora creo que te visito por primera vez. ¿No es así, Janet? ¿Puedes apostarlo, Marty? ¿Janet? ¡Marty! ¿Quiénes son ustedes? ¡Marty! Estoy asustada. Disculpen, esta hermosa pareja te pertenece. Han estado al frente de mi casa todo el día preguntando dónde está Patricio. ¡Y me están volviendo loco! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Vaya, hijo! ¡Por fin nos reconociste! ¡Y recordaste vestirte esta vez! ¡Oh, es cierto, cariño! Nosotros no tenemos hijos. ¡Oh, sí! ¡Hasta ahora! ¡Gracias! ¡Gracias!